Hola, ¿qué tal amigos? Estamos ya aquí en la Friki Plaza, venimos a platicar con nuestro amigo Alejandro a su local que nos va a contar un poquito más acerca de su historia y de lo que él vende. Hola Alejandro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, por favor. Mi tienda se llama Animexis, es una tienda dedicada al TSG, juego de cartas y juegos de mesa. ¿Cómo se manejan aquí ustedes adentro? Nosotros vendemos los tres productos relacionados a Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon y Dragon Ball, que son los juegos de cartas más populares actualmente. Y aquí los chavos pueden llegar a cambiar sus cartas, a jugar, a hacer unos torneos, a hacer unos eventos, ligas cada cierto tiempo. Cada tres veces a la semana, más o menos. Y en Paraíso también hacemos torneos, viernes y sábado. Viernes y sábado en Paraíso. ¿Y en Villahermosa? Es miércoles, viernes y sábado. Viernes, viernes y sábado. Ok, chavos, pues ya saben. Y por supuesto, imagino que aquí vienen todos a jugar ya, se conocen. Y me imagino además, ¿organizas torneos mayores? Sí, nosotros realizamos torneos oficiales por parte de la compañía Konami, en lo que es Yu-Gi-Oh, en el área Yu-Gi-Oh. Ok. Hacemos regionales, que son los eventos más grandes a nivel región. Este, en marzo vamos a hacer uno, el 17 de marzo. ¿En dónde va a ser? Va a ser en el Salón Cuchimán del Hotel Olmeca. Ah, o sea, aquí cerca. Enfrentito de la plaza. Ok, súper cerca. Sería a las 10 de la mañana. Es el domingo 17 de marzo. ¿Y todavía tienes espacio para que entran a jugar o ya están cerradas las inscripciones? Sí, todavía tenemos inscripciones desde hace ya varias semanas, hasta el sábado 16 vamos a estar inscribiendo. ¿Hasta el sábado 16 de abril? De marzo. De marzo. De marzo. Este, van a llegar gente de diferentes, de partes del estado, del país igual. Oh. Este, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Cancún, Mérida. ¿Con cuántas personas crees que van a llegar a tu evento? En los anteriores torneos hemos realizado el conteo de 130, 150 jugadores más o menos. Es lo que llega más o menos a nuestro torneo. Bastantes jugadores, entonces. Sí, sí. ¿Y estos torneos los haces cada cuánto los estás haciendo? Eh, cada temporada nos marca Konami, viene siendo una temporada de tres meses. O sea, son los torneos completamente oficiales. Así es, esos eventos son los que dan pase a otro evento más grande que se hace en México que es el continental de Yu Yu Yu. Oye, qué padre. Y oye, por ejemplo, yo que definitivamente no hacía nada de cartas y me gustaría empezar todo esto, podría venir, tú me enseñas. Claro, nosotros tenemos nuestro staff preparado para enseñar a cualquier jugador, chavito, grande, lo que sea. ¿Es una edad mínima? Desde los 12 años, 11 años más o menos, llegan chavitos a aprender a jugar y la entienden muy bien. Wow. Entonces estamos preparados para que puedan venir, no cobramos nada, ellos pueden venir a jugar y aquí también pueden aprender y todo. Ok, entonces manejas todas las cartas que se están jugando actualmente, las más conocidas y sobre todo de Konami, ¿no? Sí, lo que es la marca Konami es Yu Yu Yu, hay otras de otras marcas, Pokémon, Dragon Ball, Magic, The Gathering, que es un juego muy popular, pues vendemos de todo, de todo eso. Ok. También manejamos juegos de mesa, los juegos de mesa los manejamos por pedido, pero pues a veces tenemos una gama de juegos de mesa para que vengan acá y puedan aprender y si les gusta, pues. Pues mira, sé que además varían las cosas porque no nada más son las cartas, sino que tienes juegos de mesa que si no los conocen pueden venir aquí a la Plaza de la Tecnología al local 314, que está bueno para que lo ubiquen al ladito de la sala de usos múltiples, la grandota en el tercer piso, ahí van a encontrar aquí a Animexis y por supuesto me imagino debes de tener Facebook, Twitter, Instagram, ¿qué manejas? Sí, la página oficial de Facebook es Animexis Tabasco y la de Paraíso es Animexis Paraíso. También tenemos Instagram que es Animexis Tabasco y la página de YouTube, el canal de YouTube. ¿Quién es el canal de YouTube? Que es Animexis Tabasco, ahí subimos decklist de barajas, las barajas más populares. Igual grabamos algunos finales de algunos torneos o algo, también lo grabamos y lo subimos al canal para que los chavos puedan verlo y puedan ver qué estrategia más o menos todo el chavo y todo eso. O sea, para que igual vayan aprendiendo, si les da pena venir aquí al local, que vayan aprendiendo, que vean por el YouTube cómo usar los decks, los juegos de cartas, ¿no? Así es. Correctísimo Alejandro, pues qué gusto, ¿cuánto tiempo llevas aquí con la tienda? Nosotros llevamos ocho años, ocho años y apenas vamos dos meses en Paraíso. Ocho años de la tienda. Son ocho años de experiencia y pues toda esa experiencia que tenemos se la tratamos de transmitir a los jugadores para crear una comunidad sana, una comunidad igual competitiva, que puedan aprender a jugar y aparte participar en torneos grandes y puedan tener esas ganas de competir y de jugar y de ganar. Y en los torneos grandes, ¿cuánto te puedes ganar? Ahí va dependiendo de la tienda oficial que lo organiza. Nosotros, por ejemplo, en el torneo pasado dimos un Exposed One al primer lugar y de ahí premios en cajas y sobres y producto a los demás participantes al primer lugar, 16. Y las 16 invitaciones al Continental, pues es lo que se da por parte de Conor. Ok, o sea que ganando aquí se van a otro nivel de torneo, me imagino. Así es, y el Continental, que es el calificatorio al Mundial, es por invitación, tienes que ganarlo primero en la región, luego vas al Continental, que es el evento más grande. Y de ahí, de los que ganan el Continental, somos que van al Mundial representando a Centroamérica. Ok, entonces Aninex estamos diciendo que no nada más vende las cartas, no nada más vende los juegos de mesa, también estamos diciendo que es una plataforma para ganar premios internacionales de cartas. Así es, así es, pues más que nada esa es la intención que tiene nuestra tienda, que los jugadores participen en el ámbito competitivo de los TSG y puedan viajar, conocer otros lugares, conocemos los de diferentes estados, conocemos gente ahí, hacemos amistades, viajamos y pues es muy divertido. Excelente, pues muchas gracias Alejandro. Entonces ya saben chicos, tienen que venir aquí a Aninexis, a visitarlos, a conocer, a comprar cartas. Si no sabes nada, aquí te enseñan. Si te gustan los juegos de mesa, ven a conocerlos también. Y por supuesto, te puedes inscribir para los torneos, que son plataformas para torneos internacionales. Entonces los vemos por acá. Aninexis, cuídense en Expertacu TV. ¡Suscríbete al canal!